bueno decirles nuevamente que estamos en esta serie gracias a las fundaciones amigas gracias a estos centros universitarios dos universidades de las más prestigiosas de la nación americana que se han prestado para contribuir a este gran proyecto que pudiera culminar antes de las elecciones del 2018 ustedes han estado mandando toda esta correspondencia que les decimos no nos agradezcan aquí a nosotros el cuerpo de radio revolución sino que a todas estas organizaciones de fundaciones especialmente estas dos grandes universidades que se han prestado a que este proyecto agarre vida y agarre forma dicen ellos los pueblos que no conocen su historia la van a repetir la van a repetir en el salvador todavía queda por esclarecer muchas cosas de los 80 de los 90 por eso es que se está repitiendo todo ahorita es un país en donde la cultura de la muerte sigue la cultura de la muerte está ahí permanentemente 24 horas al día 7 días a la semana porque siempre el recibo de los muertos lo pagan los más humildes lo que tienen menos poder ese 80 90 por ciento de la población cuando usted ha visto los hijos de de los mesa muertos los hijos de los hills muertos los hijos de los cristianos y buscar muertos los hijos de los palomos de los sol mesa yao de los crichet de los gol tree leaves del bueno usted sabe que ahorita los nombres de esta familia llegan a lo sobrepasan a los 200 y Gracias. 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 Y, por eso, metiéndolo en la línea acá, ¿verdad? Los, fíjese bien lo que dice el doctor en el libro, nos dice que los derechistas salvadoreños admiraban a la derecha reaganiana, Ronald Reagan, y moldearon su partido en parte, por lo menos, según la plataforma de 1980 del Partido Republicano. Acuérdese quién llegaba en aquellos tiempos al partido, a la presidencia de Estados Unidos. Llegaba un actor, Ronald Reagan, y que le pusieron de vicepresidente al quien era en la realidad el que hacía las decisiones, que era el señor George Bush, que había sido el director de la agencia central de inteligencia y que había estado envuelto, envuelto directamente, él y su padre en el asesinato del presidente John F. Kennedy. Mire, mire toda esta información. El doctor nos dice que después de los resultados de las elecciones de marzo del 82 quedó claro que la derecha violenta había concluido su transformación de fuerza ilegítima terrorista de los escuadrones de la muerte clandestina a ya una fuerza incrustada en el gobierno. Desde entonces ellos toman el gobierno. Esto hay que repetirlo. Usted sabe que esto hay que repetirlo porque desde ese momento llega el nazismo o fascismo al gobierno de El Salvador. Y en el 2017, hoy, más que inclusive en los 80, está más fuerte. Mire cómo han parado todos los supuestos juicios que tenían que haberse les hecho a los que asesinaron a los jesuitas, a los que asesinaron a Monseñor Romero, a los responsables de las masacres grandes del país. Bueno, inclusive la Interpol aquí no hizo nada. Acuérdese que había orden internacional de arresto sobre estos comandantes que asesinaron. Y mire qué pasó. Estuvieron aquí en grandes mansiones en donde viven los dueños del país. Ahí estuvieron protegidos y ahora ya, ahora es ya una orden judicial que no se pueden tocar. Mire, para que usted, pues, tenga esa, vea eso y que no, esto, se sigue repitiendo, obviamente, porque no hay conocimiento de esta historia. Nos dice acá el doctor que un funcionario del Departamento de Estado comentó. La derecha dice continúa siendo un grave peligro, pero ahora ya es legal. Mire qué interesante. La legalización de la derecha, hay que anotarlo, no se hubiera llevado a cabo sin la intervención y la financiación y el proteccionismo de los sectores más ultra extremos de la derecha de Estados Unidos. Y aquí nos dice el doctor, recuérdense que llevó a cabo infinidad de entrevistas. Y en esas entrevistas nos dice el doctor, revelaron que la historia de Arena desde el golpe de Estado de 1979 hasta el triunfo de las elecciones de 1982, había sido cuidadosamente grabada y guardada secretamente en cajas, archivos y videocassete en El Salvador, en Guatemala y en Miami. Dirigiendo el movimiento, dice el doctor, en su libro estaban salvadoreños adinerados, que hoy, hoy en el 2017, están bien tranquilos aquí en El Salvador. Y si no son ellos mismos, son sus hijos o sus familiares, pero son las mismas familias, usted reconoce los nombres. Entonces, estos, como lo dijo la hermana de Roberto de Aguizón, que en realidad estos provienen de un pequeño número de familias, y que se llamaban así las 14 familias, miren, las 14 familias que gracias a los 80 y los 90, hoy ya son, sobrepasan un poquito las 200 familias. Y lo dice el doctor claramente, estas se fusionan por enlaces matrimoniales y que controlan los principales bancos, mayores empresas y el comercio exterior. Esto, en el 2017, está hoy más claro, especialmente con las alianzas que han hecho ellos con el fundamentalismo nazista-fascista de las corporaciones ya a nivel internacional. El doctor dice que aquí una esposa de un acaudalado salvadoreño le dijo que el corazón del movimiento lo constituyen las familias de segunda, que son los gerentes formados en Estados Unidos. Fíjese que esto es bien importante porque ahora las familias de segunda, usted tiene el señor este que va para la presidencia, que ya lo escogió la embajada, este señor Carlos, Carlos Callejas, que ya le vamos a dar el otro apellido. Este señor, si es cierto, fue formado en Estados Unidos y sigue siendo la familia, cuando se dice la familia de segunda, fíjese que el capital de este señor de la familia esta, de acuerdo a algunos números, sobrepasa los 400 millones de dólares. Pero eso sigue siendo de segunda porque usted tiene ahorita la familia de primera, no son millonarios, ya estas familias son billonarios, esa es la familia de primera. Entonces dice el doctor que estos son formados en Estados Unidos, como lo fue el presidente, que de acuerdo a uno de los analistas que salen en la televisión, el señor Walter Aranjo, dice que el señor Francisco Flores se encuentra en algún lugar, de acuerdo a lo que dice el señor Aranjo, que es alguien que estuvo bastante metido, bien adentro, se pudiera decir en las entrañas, en el hígado, de este monstruo infernal, que se conoce como la oligarquía salvadoreña. Entonces estos gerentes son preparados en Estados Unidos para que administren las propiedades de estas familias, que hoy, hoy por hoy, la propiedad de ellos es empresa, antes era finca, hoy es empresa, y se llama El Salvador. Dice el doctor en el libro que ellos son los impulsores y los facilitadores, cordiales, elegantemente vestidos, con sus jeans de última moda, no desentonarían en Beverly Hills o en Santa Fe. Dice, excepto por sus pistolas que llevan al cinto de sus calvins, o por sus carteras de mano donde llevan sus revólveres. Vea usted cómo se viste esta gente, vea usted que todos, una foto bien, bastante interesante, ahí la puede ver de los, especialmente los cuatro, entre comillas, candidatos que se han aventado ya al circo, de lo ridículo, en donde estos cuatro candidatos, dice la presidencia de Arena, véanlo, véanlo, véanlo usted, véanlo usted y los va a ver ahí a los cuatro con jeans. Mire, mire qué interesante. Nos sigue diciendo el doctor, que excepto por los congestionados tubulios de salvadoreños, que van alcanzando rápidamente los vecindarios de la cima de la loma, viven en una isla norteamericana, llevan a sus hijos al McDonald's en carro blindado, y saludan a la guardia, a la PNC, en este caso, que les protege, obviamente, a todas sus propiedades. Fíjese que ahora, ya el papel de, antes, de aquella policía de hacienda, de aquella guardia nacional, de aquella policía nacional, ahora lo tiene usted, ahora se llama PNC, ahora se llama CAM, ahora se llaman cuerpos privados de seguridad, que en El Salvador, usted bien lo sabe, solamente los cuerpos de seguridad privados, de acuerdo a algunos números que observábamos hace un par de meses, sobrepasan los ochenta mil, o sea...